Venzana sobre dos mares Abierta de par en par Déjala que corra el aire Por si alguien quisiera entrar Sueños de verde esperanza Brotan cada amanecer Y el aire huele a pan nuevo Si cantan Lole y Manuel Ni el destino ni la historia Doblaron tu voluntad Es mi pueblo inalterable Como una piedra de alta Nadie se sienta incluido Sepan ustedes que aquí El sol sale para todos Los que decidan venir Soy del sur Andaluz Está en mi dentidad Soñador Libre y universal Sin dudar Sin dudar Si volvieran a hacer Andaluz Quisiera ser Soy del sur Soy del sur Soy del sur Eita en mi dentidad Soy del sur Eita en mi dentidad Soy del sur Soñador Soñador Libre y universal Libre y universal Libre y universal Sin dudar Si volvieran a hacer Andaluz Andaluz Quisiera ser Andaluz Andaluz Quisiera ser ¡Qué maravilla! A la media, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!